Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejara morir sola y abandonada Un día el gorila al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar Mientras lloraba gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada que en medio de Madrid Nadie nos ama Hecha el poco tiempo murió de tristeza Y el pobre gorila algo desorientado Sin saber qué decir volvió a la selva Sin saber qué decir volvió a la selva Al entrar en la selva sintió un escalofrío Un cazador furtivo le había pegado un tiro Pero en lugar de morir el pobre gorila Pero en lugar de morir se puso a cantar Me han torturado y estoy cantando No caben dudas que un hombre soy Mientras lloraba gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada que en medio de Madrid Nadie nos ama Buenas tardes amigos Comenzamos Poetas despiertos en acción Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene tatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Me estoy muriendo Mentirazo Hoy no tengo prácticamente destino Por eso la escritura será lenta y confusa Hoy no tengo prácticamente destino Por eso la escritura será lenta y confusa ¿Dedicarme a qué? ¿Para qué solicitar el vuelco de mi corazón? Esa ha de ser tu vida, dijo la voz Todo el tiempo viviendo y a la vez Todo el tiempo escribiendo Y cuando te encuentres al borde de la nada En el propio centro de la vida de los hombres Tus privilegios serán considerados exagerados Notables privilegios de genios o de reyes Mucho para un poeta, dirán Y ese día habrá sido vengada la poesía Los cantos de menaza, dirán La aristocracia del llanto La burocracia del placer sexual Si usted cumple con todos los requisitos No puede dejar de gozar Pero eso sí No se le ocurra preguntar En qué estado irán a quedar sus otras cosas Que nada tengan que ver con el goce Porque le contestaremos Al lugar donde antes usted tenía relegado su goce Debemos advertirle que después de gozar La vida es otra Y cuando usted nos pregunte por su dinero O por su prestigio Le contestaremos que nosotros Somos expertos en goce Y no en economía política o moral La vida es un embudo, señor A veces para arriba Y a veces para abajo Les habló el amigo invisible Y para cantarte en un boce ¿Qué es esta sonora? Que le nostalga Que le nostalga Que le nostalga Voy a cantarla de ¿Eh? Para cantar Sí ¿Puedo contar con la moscabilla? Listo Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no Hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que tope una noche Con la poesía Me la pasaba Volando de un lado para otro Según el capricho De mis tiernas amadas Que del amor Solo sabían hacer el amor La poesía me dijo Con solvencia Para vivir un hombre No necesita volar Un hombre debe tener los pies A la altura de los pies El alma al alcance De una breve caricia El alma al alcance De una breve caricia El sol sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo y la palabra Cual ríos Disponibles Y a la noche Algún sueño Alguna historia de amor Un hombre tiene Todas sus esperanzas En el hombre Un hombre tiene Como bandera La libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Un hombre le dije Ambición a volar Sentir en ese instante No Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar A mala ilusión De volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre poesía Es capaz de matar Es capaz de comerse El corazón amado Quitarse de la boca Con asco Un beso de amor Y amar de sus cautivos Amantes el dinero También una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Me sigues Poesía del hombre Hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio En silencio Se mete en el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad Del cielo Con sus besos Versos Agujerear el vientre De la montaña La piedra El hombre El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida Íntima De todos sus Amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Cuando alguien Se muere O lo abandona Una Felicitar a Kepa Por los progresos Que ha hecho En la guitarra En el último año Gracias Venaza Sí, sí, sí Ahora le falta poco Tiene que aprender A cantar Tiene que hacer El intestino Ya Tiene casi todo hecho Ya lo tengo Así todo Oye Un poco de psicoanálisis Acá del libro Freud y Lacan Hablados Número 6 Sobre clínica No se entiende No se entiende Ah Del libro Freud y Lacan Hablados Número 6 Sobre clínica Psicoanalítica ¿Cómo? Clínica Psicoanalítica La psiquiatría Tendría que dar Una respuesta La psiquiatría Tendría que dar Una respuesta A la locura Pero no da Una respuesta Después de tantos años No dan No dan una respuesta A la locura El psicoanálisis Sí Ha dado una respuesta A la locura No es subjetivo No es la única manera De leer Lo que yo estoy diciendo Si se leía De la manera Que ustedes venían Dispuestos a leer Pasaba Lo que pasó La clase pasada Que no pasó Nada grave Pasó Que había Cien modos De lectura Que todos Tenían La característica De no tener en cuenta El texto Que leían De no tener en cuenta La ideología Previa Que traían Anterior A la lectura Del texto Tomaban Con esa ideología El texto Que es un modo Muy particular De leer Es el modo En el cual Nos enseñan A leer Entonces digo Ese modo No Otro modo Aunque No el único La elección Del modo De lectura Es ideológica Decido Ideológicamente Para saber Cuando Un movimiento Es científico O no Utilizando La epistemología Materialista Porque yo puedo Elegir La epistemología Empirista O la epistemología Lógica Matemática Pero no No elijo Ni la lógica Matemática Ni la empirista Ni la racionalista Elijo La epistemología Materialista Designo Ciencia Es tal cosa Ideología Es tal cosa Y desde allí Ya que desde La epistemología Empirista Elijo otra cosa Se haga lo que Se haga Ante un texto Se toma Una posición Si yo tomo Esta posición Ya no es La lectura Ingenua Es decir Ya no Reproduzco Ideología Es ideológica Mi posición Pero ya no Reproduzco Ideología Porque la lectura Del texto No la voy a hacer Como me está Mandando a ser Leído el texto Porque esa lectura Para mí Desde el lugar Que tomo Tiene prejuicios No hay espíritu No hay espíritu joven Para la ciencia Dice Bachelard El espíritu joven Es muy viejo Tiene La edad De los prejuicios Entonces Yo prefiero Tener estas palabras Cuando me acerco A un texto A tener otras Lo interesante Sería que ustedes Pudieran comprender Que al final Del curso Se enteren De qué hablo No es solamente Que tomé Una posición Ideológica Desde la Epistemología Materialista Sino que Después Hay una Materialidad Están Los textos De Freud Hasta ahí Bueno Es muy difícil Bueno Que Que hay que leer A Freud Seguimos Con el Profesional Diálogos Este libro De Miguel Oscar Menasa Diálogo 76 La libertad Y el tiempo Tener horarios Para desayunar Comer Y cenar Me parece bien Hasta para dormir Todos los amores Que se ponen Horarios En general Fracasan Leer Escribir Pintar Bajo el yugo De un horario Terminan Desuniéndose De nosotros Y nos abandonarán El tiempo Del reloj No se parece En nada Al tiempo Del sujeto Pero es el sujeto El que se encadena Al tiempo Se la pasa Sufriendo Todo el tiempo Y cuando deja De sufrir No lo hace Para gozar Sino para reponer Fuerzas Para volver A sufrir No es un trabajador Es un esclavo Aunque sea Un trabajador Los sistemas Actuales De producción Se aprovechan De esta enfermedad Del hombre El hombre actual No quiere luchar Ni por la libertad Ni por ninguna Otra cosa Le gusta Le gusta el lugar Donde está La idea De cambiar Lo enloquece Y entonces dice Cambiar es peligroso Los cambios Muchas veces Toman el camino Del mal Y ya no se puede Ni dormir Mire señor Prefiero la esclavitud Y el maltrato Pero le puedo asegurar Que esta noche Dormiré tranquilo Toda la noche Esta manera De pensar Y vivir Produce en el hombre Graves enfermedades Y acorta la vida No reivindica Nunca nada No es un trabajador Es un esclavo Se conforma Con lo que le dan Aunque sea poco Y se somete A todos los vicios Y defectos De quien lo esclaviza Y lo verdaderamente terrible Es que el hombre Aprendió a gozar De sus cadenas Ama con intensidad Sus cadenas Y cuando se lo hago notar Él me dice Ya lo sé Pero vivimos en tiempos Muy difíciles Más adelante Tal vez Sea necesario Luchar por mi libertad Ahí seguramente Lucharé Y para decir algo A lo mejor La libertad No puede esperarlo El impacto El impacto produjo Un silencio Luego me dijo Usted quiere asustarme Y lo ha conseguido Pero igual me quedaré aquí Tratando de modalizar La frase anterior Tal vez para usted Sea lo mejor Pero yo lo seguiría pensando Las cosas buenas Muchas veces No son para todo el mundo ¿Qué está diciendo? Lo mismo que usted dijo Al comenzar la conversación ¿Recuerda? Lo bueno para usted Puede ser Muy malo para mí Sí, recuerdo Hablando de los cambios Y yo le dije Para cerrar Y el cambio Puede ser muy malo Así que mejor Nos quedamos aquí El hombre Muy sorprendido Por mis cambios Durante la conversación Exclamó excitado ¿Pero cómo? ¿Usted dejará De luchar por la libertad? ¿Quiere que se lo explique? Sí, por favor Así como hemos conversado Lo hice con los Mil quinientos habitantes De nuestro pueblo Y todos me dijeron Lo mismo que usted dijo Y al no haber producido Un solo aliado Que quisiera luchar Conmigo Cuando usted me hizo Dar cuenta de eso Ahí perdí totalmente El deseo de liberarme Lo compadezco, señor Lo compadezco Y se fue alejando Yo me quedé dormido Y cuando me desperté Ya era un esclavo Diálogo 78 21 de junio Entiendo No creas No creas Mira lo que entendí Es que tengo que ir a la tierra Y enviar datos Sin tocar a los terráqueos Y sobre todo Sin querer cambiar sus vidas Estudiar Traer la mayor cantidad Traer la mayor cantidad La mayor cantidad de datos Posibles Para que tú Y tus sabios Decidan si se les puede dar A los terráqueos Una nueva posibilidad O directamente Hay que hacer Desaparecer la tierra Hoy ti fantasía Te ha llevado muy lejos Estudiarlos Para ver si es posible Establecer algún vínculo Con los terráqueos ¿Y yo? ¿Qué forma voy a tener En la tierra? Angelito mío Esta vez Serás un jugador De 60 años Y tendrás la posibilidad De ser hombre o mujer Según te convenga Es decir Que voy a ser De carne y hueso Exactamente Como los terráqueos Que también tendré Sentimientos como ellos Y angustias Y esas cosas Otros sabios Dicen que a lo mejor No es necesario Yo pienso que tendrás Sentimientos Lo que no sé Es cómo te comportarás Sintiendo sentimientos humanos No sé No sé Todo esto Me pone en tensión Eso es lo que le pasa A los humanos Están todo el día Y toda la noche Tensionados Y esto llega a ser Muy fuerte Porque la mayoría De los terráqueos Se mueren Alrededor De los 80 años Debido a la tensión Ah Ahora entiendo Si viven Solo 80 años Casi no sirven Para nada ¿Quién está acá? Yo ¿Te puedes traer agua? Sí Es risa, ¿no? Sí No sé Sí Un poquito más Diálogo 79 Un día Me lo pregunté ¿Tantas mujeres enamoradas de mí Terminarán metiéndome en un lío? ¿En uno solo? Ella Una de ellas Estaba a mis espaldas Mirando lo que yo escribía Su pregunta verdaderamente Me tomó de sorpresa Y contesté a la ligera Un lío cada una ¿Y por qué habríamos de hacerte eso Si todas te amamos? Si no te amáramos No estaríamos a tu lado Sufriendo los avatares De la vida de un creador Bueno Tampoco sufren tanto Al lado mío No Tú no tienes nada que ver Aunque no hagas nada Nosotras sufrimos No lo puedo creer Es muy fácil Tonto Gozamos como locas Pero a la gente Le decimos Que a tu lado Es sufrimiento permanente Con razón Viene tan poca gente A verme A conversar ¿Te parecemos poca gente? Nosotras 20 Gracias Seguimos el próximo día Profesional Diálogos Un libro de Miguel Oscar Menaza A su disposición En la editorial Grupo Cero Punto com Muy bien Entre más Seguimos Del libro Poemas olvidados Que se presenta El viernes que viene En la escuela Grupo Cero Presentación De Norma Menaza Un libro de Miguel Oscar Menaza Cuando quieras Engañar ¿Qué? Cuando quieras Engañar Cuando quieras Engañar A tu Hombre Marido O concubino Recuerda La frase De aquel general Que escapa De la guerra Para poder Amar Y mientras Él rodaba Por el suelo Abrazado A una desconocida Dos mil Soldados Murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando Como un niño Con la mujer Espía Que le habían Enviado Para que el general No llegara A la batalla ¿Tiene Tiene algo ¿Tiene algo que decir? Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron A los ojos Y nuestro general Dijo en voz alta Hay cosas Hay cosas Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien Me tortura Como usted Quisiera hacer Algo diré Algo diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo No pueda saber En dónde Carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí Me gusta Liberarme En soledad Murga Murga de la juventud Grupo cero Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros Sin estilo Por pura diversión El 2005 Acontece para que yo Venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido Heredar La biblioteca Nacional Somos jóvenes Y cultos Ten cuidado Dictador Que no hay dictador Que llegue al poema Que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros Sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad Conocimos Y ya Nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene Candor Que no tiene Ilusión Somos la juventud Que solo sabe Cantar Somos la juventud Que solo sabe Bailar No queremos Alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea El que toca La pandereta Solo queremos Vivir Solo queremos Vivir Como dictan Nuestros sueños Como dictan Nuestros sueños Solo queremos Vivir Como dictan Nuestros sueños Alzó El tirano La mano Y esta vez Se la corte yo En este verso Lo digo Tiene música Esa murga Tiene música Comienzo Comienzo el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas Ya hechas Y comienzo a volar Anxioso con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque advenga El poema O quede ahí Tirada para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma Muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisibles Al partir Cantamos Los viejos gozadores Gobernados por gorilas Vengan a cantar Estamos Estamos Ya vemos Gobernados por gorilas Que no fueron En su carnaval Vamos a mover el culo Vamos a mover las tetas Como putas y travestis Que la tele Nos presenta Hacemos el amor Y bailamos Y cantamos Pero no nos olvidamos Que el mundo Nos trata mal Esta vieja de setenta Que me abraza cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila conmigo Y mi amigo Y mi amigo se entretiene Con el cura don Camilo Que baila como los dioses Y no tiene compromisos Después se encuentra con Pepe Que tiene casi cien años Y don Pepe le aconseja Para llegar a los cien Hay que moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O bien tomase aquel tren Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni gavia Serás un ciudadano De clase alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Oigarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí A todo el mundo le pasa Me enamoro de la muerte Recia el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los platos Pero la muerte ha de venir Ha de venir Aunque larga la vía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir El silencio sencilla La muerte quieta La muerte nocturna Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere besar Y yo le digo Muerte no seas asquerosa Que la muerte no se toca Con aquel que va a morir No, no, no A la vejez Nunca más Un voz se le quitarán No, no, no A la vejez Nunca más Un voz se le quitarán 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 Tenemos un montón de cosas ahí la semana para enseñar. Bueno, ya, Teresa, adiós, chao, chao, adiós.